Un nuevo grupo de migrantes haitianos fue localizado dentro de un contenedor en el Pacífico guatemalteco. En condiciones inhumanas viajaban 20 hombres, 20 mujeres y 14 menores de edad, incluyendo a un menor no acompañado. De inmediato, los extranjeros fueron devueltos a la frontera El Florido, por donde ingresaron de forma irregular. La expulsión se está dando en el marco del incumplimiento de la legislación migratoria vigente. Autoridades de Policía Nacional Civil advierten que se trata de una nueva estrategia para el paso de migrantes. Están utilizando los vehículos de alquiler que no están rotulados para pasar desapercibidos los famosos o llamados Uber, o en este caso están utilizando vehículos de transporte pesado. Están haciendo este tipo de traslado en las horas entrada, la noche, de madrugada. Para la experta en migración Úrsula Roldán, estas estructuras de coyotes operan desde Sudamérica. Son transnacionales, existen en cada uno de los países. Pero resalta que lo más preocupante es la integridad de los migrantes, sobre todo de los menores. Lo que más preocupa es la niñez y lo vulnerable que son todos ellos. El pasado 10 de octubre se localizó otro contenedor con más de 100 haitianos a bordo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.